Corazón de tierra, y que no me conmueve ni la estela Desconfiado sutil que pareciera Que cielo es lo que corre por mis venas Que vivo ante el dolor indiferente Igual como si nada me importara Que soy feliz y veo sufrir a gente Y que extraña realidad cubre mi cara Y es que nadie comprende que tanto he sufrido Que ya mi corazón se ha endurecido Que si hoy me ven vivir como un extraño Como a los que me hicieron tanto daño Y no lloro porque se huele Que no me quedo ya en casa La vida me ha causado tantas penas Que todo quisiera hacerlo de lado Quiero vivir el tiempo que me queda Tratando de olvidarme del pasado Ya sé que los amigos son mentiras Que el amor me ganó cuando fui muero Si a nadie le importó mi sufrimiento Que pueden importarme los ajedos Y es que nadie comprende que tanto he sufrido Que ya mi corazón se ha endurecido Que siempre ven vivir como un extraño Que siempre ven vivir como un extraño Mucho a los que me hicieron tanto daño Y es que nadie comprende que tanto he sufrido Que ya mi corazón se ha endurecido